No puedo presentar ya, no puedo presentar ya, no quiero parar, ¿verdad? Bueno, no, antes que nada yo quiero pedirles un fuerte aplauso para Don Jaime y también todos sus colaboradores que sin duda es un evento de solo seis días, pero con, bueno, yo creo que el año entero de preparación un evento lindo al cual, si ustedes ya han ido, han visto que bonito es y cada año se trabaja mucho para un evento tan bonito, lo decía temprano no solamente ese día somos los mexicanos, sino somos todos latinos, yo como mexicana un orgullo ser parte de este lindo evento, cuando yo llegué a Nueva York me decían no, en Nueva York no es mucho americano, ¿cómo que no? Vengan al 5 de mayo para que vean el festival tan lindo que es pero bueno, yo como mexicana y representando a Telemundo decía Don Jaime de todos los canales de televisión aquí hoy, todos somos hermanos o sea, somos competencia literalmente, no allá afuera, pero sin duda solamente es el nombre es un placer estar aquí, ser parte de este lindo evento y yo hablo mucho, ¿verdad? pero voy a hacer el micrófono y para las damas primero voy a traer a Lupita Herrera aquí en el micrófono y ya pasamos, pasamos y como ya con Nueva York ya se van un fuerte aplauso para Lupita Gracias Don Jaime de todos aquí presentes Bueno, yo vengo en realidad aquí en representación de esa colonia venezolana que en este momento estamos pasando tan malo rato pero que tenemos un pedacito de corazón para México y en el caso mío un pedazo muy grande porque yo comencé mi carrera artística en México siempre he dicho que mi patria artística es en México debuté muy joven a la edad, creo yo, de 18, 19 años haciendo con el Don Mario Moreno Cantinflas en un Quijote sin mancha así que ustedes se pueden imaginar un bagaje de películas y de novelas importantísimas y de cine y de todo así que para mí México es muy grande como mi patria artística pero además el evento del 5 de mayo me parece importantísimo porque es un momento de celebrar todos los que nos sentimos un poco mexicanos la grandeza de esa gran nación y la grandeza de estar todos unidos en este momento que hay tanta lucha por los inmigrantes en este país y tenemos que, digamos, que unirnos toda esta comunidad para demostrarles la grandeza de México y la grandeza y el gran cariño de su gente así que muchísimas gracias Don Jaime Lucero por invitarme y bueno, y nada, y nos vemos allá el 5 de mayo gritando ¡Que viva México! ¡Otro fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡ güzelce! ¡Gracias! Pineda, gente de Gran División 41, que también nos regale las palabras, por favor. Gracias, Verónica. Señor Lucero, discúlpame, pero yo vine para estar bien acompañado con las damas. No es nada personal, ¿no? Pero me dijeron que venían ellos y yo dije, yo tengo que venir a la venta. Así que vamos a estar en la presentación. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Puebla. Hoy visité el estado de Puebla, tuve la oportunidad de visitar los puertes, ambos puertes. Le celebré el parque al gobernador. El estado de Puebla me impresionó, no solamente por su belleza, sino por la historia, la cultura, la comida. Espectacular. Así que en ese sentido me orgullo muchísimo que el estado de Puebla se represente a través del festival y a través del Señor Lucero. Durante muchísimos años se celebraba el festival. Creo que cabe decir que es el festival de mayor caudal aquí, en términos de mayor audiencia. Son cientos de miles de personas que han podido en el festival, es más grande. El desfile a lo mejor hay unos que son más grandes, tienen más extensión, pero este es el festival más grande. El año pasado tuvimos la oportunidad de celebrar con el evento de Elia Bonito Amor. Este año celebraremos el gran triunfo del equipo mexicano que llegó a entrar a la Copa Mundial. Así que le deseamos mucha suerte al equipo de México para ver si gana. Y eso va a ser parte de la celebración en el parque. Los felicitamos a usted y a todo el equipo que trae esta gran celebración a la Gran Manzana. Es un placer para nosotros poder contar con la presencia junto con el resto de los medios. Pero sobre todo poder celebrar nuestra herencia, nuestra cultura y poder mantener en firme, yo creo, lo que es ser y pan en los Estados Unidos. Así que a usted y al resto del equipo los felicito. Puente con la presencia nuestra. Y vamos a estar siempre que estén las mujeres bonitas hasta la Univisión presente. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, vamos a pedirle a la presentación de aquí a los delitos que nos regalen unas palabras también, por favor, para que se nos haga la pena de este gran evento. Gracias, gracias.